¿Qué han tomado de unificar su fuerza, de desarrollar un proyecto de gobierno compartido que asuma los ideales y el liderazgo de los dos líderes históricos del país y de nuestro partido, de Juan Bos y Peña Gómez, para ofrecerle la posibilidad a la República Dominicana de cambiar la confrontación por la concertación? Dejar a un lado aspiraciones y apetencias individuales para poner primero el interés nacional. Y si nosotros, en el pasado, alcanzábamos, peleando entre nosotros, el 90% de los votos en unas elecciones, ¿qué nos vamos a alcanzar trabajando juntos, unificados, con el bien de la República Dominicana? Vamos a sacar la cantidad de votos que nosotros apreciamos, que nosotros asumimos que será más del 70%. Como dice Hito, Arenoso, el ayuntamiento, el 70%. América, senador, el 70%. Cándida y Lupe, diputado, el 70%. Danilo Medina, el 70%. ¿Qué mensaje estamos mandando nosotros a la sociedad dominicana? ¿Qué le estamos diciendo nosotros al pueblo dominicano? Que hemos cambiado la discusión, la confrontación, por algo más saludable, por algo más conveniente, el interés nacional, las necesidades del pueblo dominicano, resueltas por las dos principales fuerzas políticas que tiene este país, que tiene la patria de Duarte y los militares. Y de eso se trata. Y la presencia nuestra aquí, fugaz, rápida, de pasada, un saludo, es para traerle un único mensaje. Hoy comenzaba la campaña electoral en el municipio de Arenoso y en los distritos municipales de Arenoso. Hoy, de una manera conjunta, de manos, abrazados, vamos a ir casa por casa, colegio por colegio, con el padrón electoral, con el padrón electoral en la mano. Vamos a ver cuántos votantes tiene Danilo Medina, cuántos tiene Amíscar, cuántos tiene el alcalde, cuántos tienen los diputados. Vamos a contabilizarlo y todos los lunes por la tarde vamos a sentarnos a evaluarlo. Nos sobran tanto, pero hay una cantidad de votos todavía extraviados, indecisos y otros que están con la oposición. Hay que buscarlo. Y llegamos al 70 y hay que seguir buscando. Y llegamos al 80 y hay que seguir buscando. Esto debe terminar cuando por la tarde del día 15 nosotros estemos entregando este municipio con sus distritos con la cantidad de votos a los cuales nosotros aspiramos. Porque vamos por más en el ayuntamiento, en la senaduría, en las diputaciones, vamos por más, por cuatro años más con Danilo Medina. ¡Gracias!